El informe de la evolución de las telecomunicaciones en Uruguay, publicado por la Unidad Reguladora del Servicio de Comunicaciones, URSEC, sobre la evolución de las telecomunicaciones en el país, repasa varios asuntos, uno de ellos la conexión a Internet. El documento informa que a junio de 2018 se registraban en el país 965.426 conexiones fijas, según el último censo realizado en 2011. En Uruguay hay 1.160.000 hogares. En igual mes de 2015 había 887.881 servicios de banda ancha fija, mientras que en 2012 eran 518.798. En junio de 2010 se registraban 353.300 servicios. Según el documento, el 81% de los hogares de Uruguay cuenta con servicio fijo de Internet en sus viviendas. De las más de 965.426 conexiones, el 69% son por fibra óptica, el 100% con velocidades mayores a 2 megabits por segundo. El 70% de esos servicios registran una velocidad aún mayor a 10 megabits por segundo. La banda ancha fija alámbrica representa el 95% y la inalámbrica el 5%.